En este punto de la sesión, nosotros también vamos a solicitar una modificación en el orden del día, pero antes quisiéramos exponer una situación bien grave que se ha presentado en el Estado Falcón el pasado jueves 4 del mes en curso, el Estado Falcón y todo el país nacional se vio consternado a partir de ser informado de un acto monstruoso, de un acto dantesco, de una masacre. Una masacre que se llevó a cabo en la población de las calderas del municipio Colina del Estado Falcón y donde las noticias en detalle en los distintos medios de comunicación daban cuenta como una comisión de seguridad, entre comillas, de la Guardia Nacional arremetió de manera salvaje, vilmente y a mansalva contra una familia representada por una ciudadana, Luminer Pacheco de Pérez y sus tres pequeñas niñas, María Gabriela, Berta Minerva y Lucy Pérez Pacheco y el resultado de este hecho criminal fue el siguiente, 72 tiros impactaron en la unidad donde se desplazaban estas familias con el consecuente asesinato y muerte de la madre de Luminer Pérez Pacheco de Pérez y María Gabriela, la menor de estas niñas la otra, María Minerva, Minerva Lisset, se encuentra en estado aún de gravedad y gracias a Dios, Lucy Pérez Pacheco está fuera de todo peligro. Esta situación ha llenado de indignación y de estupor al pueblo falconiano y al pueblo venezolano y yo creo que es el momento de preguntarnos con la mano en el corazón si estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer los poderes públicos... Diputado, un segundito, hermano usted está proponiendo que este punto se incluya en el debate eso es correcto, presidente, déjame, si me permite unos segundos ya voy a concluir señor presidente, si me permite unos segundos ya voy a concluir de manera, presidente, que yo creo que tenemos que actuar en esto de manera responsable y ya que el tiempo compila contra mi intervención yo quisiera proponer formalmente a esta Asamblea Nacional que el tema de la seguridad sea incluido en el orden del día para un profundo debate que conlleve a tomar medidas necesarias para que la vida y la seguridad de las personas se respeten en Venezuela y que se integre y se designe una comisión plural, heterogénea conformada por todos los factores democráticos que integran esta Asamblea Nacional para que se investiguen a profundidad los hechos ocurridos en el Estado de Falcón y que se establezcan las responsabilidades que se tengan que establecer y se tomen por supuesto y que caiga todo el peso de la ley sobre todas las personas que aparecen involucradas en estos hechos gochornosos ¡Gracias!